Bienvenidos al programa I-CAPS Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos, colegas y amigos. Bienvenidos, aquí, con todo el alma y el corazón en las manos, le estamos transmitiendo otro segmento de I-CAPS, Franja Ocular. Se lo dedicamos a aquellos que entienden que la salud visual realmente es un derecho de todos los seres humanos. Y sobre todo, queremos impartir aquellos conocimientos que son necesarios para que el profesional y también el estudiante de oftalmología, de optometría, a los técnicos tengan la nutrición necesaria para poder atender mejor a sus pacientes. Y hoy le tenemos un programa realmente excepcional. Les va a encantar tratando, como ha sido todo el mes de enero y ahora febrero, el tema de glaucoma. Con ustedes tenemos hoy una hija querida del Hospital Doctor Elías Santana, una persona que admiro mucho por sus destrezas, por su habilidad, por sus conocimientos. Aquí en la ciudad de Santiago, República Dominicana, ha sido bendecida con un centro oftalmico. Y hoy nos va a compartir su experiencia con el OCT y la campimetría en el manejo del paciente con glaucoma. Con ustedes la doctora Patricia Franco. Muchísimas gracias, doctor Valle, por su presentación. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir estos conocimientos. Vamos a tocar algunos conceptos generales sobre la interpretación en conjunto del OCT y del campo visual. Y luego vamos a ver unos casitos interesantes de pacientes con glaucoma, sospecha de glaucoma y la correspondencia de estos estudios diagnósticos. Pero antes, vamos a recordar algunos conceptos retinotópicos que son básicos para poder interpretar esta asociación. La retina está dividida en temporal y nasal. Y es la retina temporal que está a la derecha de la línea apuntada en esta imagen. Esta retina temporal se va a evaluar estructuralmente en los polos superior e inferior del nervio óptico. Y es muy importante, puesto que los primeros defectos funcionales en el campo visual del paciente con glaucoma se representan en los campos visuales nasales e incluyen daños estructurales en esta zona. Otro dato importante es el RAFE medio. El RAFE medio es una estructura que divide la retina superior e inferior en su aspecto temporal. Y es de suma importancia notar que llega hasta la fobia. Esto quiere decir que este RAFE lo vamos a poder evaluar estructural y funcionalmente en cortes maculares y fuera de la mácula. Es también interesante que cualquier daño en las fibras por encima o por debajo de este RAFE van a respetar el hemicampo contrario. Y esto es un dato interesante para evaluar los cambios. Las fibras de la retina que se arquean sobre la mácula, el aspa pilomacular o por debajo son fibras que vienen de la retina temporal y que van a producir defectos arqueados, escalones nasales y que van a entrar al nervio óptico a través de los poros superior e inferior. Por lo tanto, evaluaciones tomográficas del nervio óptico en sus polos superior e inferior van a estar dando y reportando daños estructurales en este arqueado o escalón nasal correspondiente. También podemos tener defectos en la fobia, escotomas centrales que si son muy grandes pueden tomar el aspa pilomacular, pueden llegar al nervio óptico y presentar funcionalmente defectos secocentrales. Y por último, cualquier lesión en las fibras de la retina nasal, como no hay RAFE, no hay aspa pilomacular y no hay fobia, son defectos mucho más inespecíficos, pero pueden cursar funcionalmente con daños como la cuña temporal. Esta imagen de Donald Hood me gusta mucho. Los 15 grados que tenemos centrales de nuestra mácula están en el campo visual y todo lo que representa fuera de estos 15 grados, como son los escalones nasales, los arcuatos superiores o los arcuatos inferiores, van a estar evaluados estructuralmente por lesiones en los polos superior e inferior. Y queda implícito que en el caso de la mácula, pues todas las fibras de la misma van a salir a través del nervio óptico por el polo temporal. Y hablo de la mácula porque la mácula es nuestro nuevo interés en detección temprana de glaucoma. ¿Por qué? Tiene una alta densidad de células ganglionares, aproximadamente un 50% de las mismas. Es mucho más uniforme e irrepetible entre pacientes y entre medidas que el RNFEL porque no tiene la emergencia de los vasos sanguíneos que emergen del nervio óptico. Sin embargo, es inútil cuando tenemos al mismo tiempo como comorbilidad una enfermedad macular. Ya se ha descrito el signo del Nautilus shell que habla de una vulnerabilidad en la zona inferotemporal de la mácula que vamos a ver más adelante. Para poder evaluar los daños perimétricos de la mácula, tenemos que acudir a un campo visual 10-2 por el espaciado de los puntos y no un 24-2 como usualmente hacemos. Esta imagen nos explica cómo es la vulnerabilidad de los polos en el nervio óptico de los pacientes con glaucoma. Fíjense que las fibras arqueadas inferiores y superiores salen a través del nervio óptico por los polos vulnerables. Y pensaríamos entonces que las fibras de la mácula saldrían por la parte temporal. Pues esto es algo que hoy vamos a ver de una manera diferente. La llamada zona de vulnerabilidad macular es imperativa para detectar glaucoma temprano. En la primera imagen pueden detectar una zona en rojo vivo que representa un adelgazamiento en la zona inferotemporal de la mácula de las células ganglionares que cuando hubiésemos pensado que estas células salen a través del nervio óptico por su polo temporal, podemos ver en esta imagen que lo hacen a través del polo inferior. Esto nos da la capacidad de estudiar la mácula en cortes de la cabeza del nervio óptico que están relacionados con adelgazamientos del RNFL en esta zona. En la segunda imagen pueden ver que el polo superior es vulnerable y atrae todas las fibras que producen los arqueados en esa zona. El inferior por igual, las fibras arqueadas y escalones nasales, pero también en su polo inferior vamos a incluir esta zona vulnerable de la mácula que hoy les estoy trayendo. ¿Y cómo hacemos esto? A través del campo visual 10-2 vamos a poder detectar cambios que en un 24-2 no son detectados. Esto es un ejemplo de un paciente que se realiza un campo visual el mismo día. El primero es un 24-2 donde los puntos estimulados están espaciados a 6 grados y el defecto se oculta. Sin embargo, cuando evaluamos el mismo paciente con un campo visual 10-2, fíjense que los puntos ahora rosados en vez de estar espaciados a 6 grados están espaciados a 2 grados y el defecto que en el primer campo visual se oculta sale a reducir. Antes de empezar a hablar de los casos, quiero que recordemos los conceptos básicos del OCT. La información demográfica de cualquier paciente que se va a realizar un OCT es imperativa. ¿Por qué? Los datos arrojados y medidos por este equipo van a ser comparados por una base normativa que va a estar 100% relacionada con la etnia y la edad de nuestro paciente. La calidad de la imagen también es importante. Una imagen de más de 7 o 7 es considerada una imagen buena. Si ya es 6, no es tan buena. Y por debajo de 6 es una imagen que sería difícil interpretarla de manera precisa. No podemos tener artefactos. Los artefactos se ven como espacios negros en el RNFL o en cualquiera de los mapas. Y vamos a empezar evaluando este OCT, por ejemplo. El primer mapa que quiero traerles a colación es el mapa de grosor del RNFL o thickness map. Es como un rapid glimpse. Es una percepción rápida de cómo están los grosores del RNFL en estos nervios ópticos y podemos comparar el ojo derecho con el izquierdo. En este caso, los colores cálidos van a significar un RNFL grueso. Los colores fríos, un RNFL fino. Y vamos a poder encontrar una estructura en reloj de arena y en alas de mariposa en estos nervios. Luego siguen los mapas de desviación. Van a ser mapas que comparando los resultados promedios objetivos medidos por este equipo, van a estar en rojo los datos que están en un 1% de anormalidad. En amarillo los datos que están en un 5% y en verde los que están en un 95%. En este caso, este mapa de desviación, puesto que todos los rangos promedios de esta paciente están dentro de la normalidad del 95%, en este mapa de desviación no vemos colores atribuidos. Y vienen los perfiles. Me encantan los perfiles. Es la oportunidad que tiene el oftalmólogo de poder comparar el ojo derecho con el izquierdo y determinar elementos asimétricos en su ISNT. En este caso, este es el perfil de ISNT donde vamos a comparar los grosores del anillo. Pero el perfil que me gusta más es este. Es un perfil de grosores de Renefel. Vamos a tener una situación típica en el polo superior donde hay un double hump que es típico en un Renefel con un grosor normal. Y luego nasal disminuye, entra todavía en una zona verde, pero aún disminuido. Y luego el polo inferior que luego sube su Renefel. Este perfil es importantísimo y lo vamos a ver más adelante. El ojo derecho se muestra como una línea continua y el ojo izquierdo como una línea punteada. Y vamos a ver el primer caso, o Green Disease. Si observamos estos dos mapas topográficos, podemos observar que el polo superior del ojito derecho tiene una disminución en los colores cálidos. Esto nos puede hacer pensar que hay una disminución en el Renefel de ese polo. Fíjense que aún así todo está normal. Los mapas de desviación, precisamente porque el polo superior del ojo derecho está dentro de los límites normales en la base normativa, no nos muestra ninguna coloración porque nada es anormal. Todo está en el 95% de la normalidad. Sin embargo, fíjense en el perfil del TISNIP. En este perfil, cuando evaluamos las capas de fibras nerviosas en el polo superior y su grosor comparado con la base normativa del polo superior del ojo derecho, en vez de tener un double home que está en el ojo izquierdo como una línea punteada, vamos a tener una depresión de estos homes. Evidentemente hay una asimetría en el grosor del Renefel entre el derecho y el izquierdo y esto es sugestivo de glaucoma. Si vemos numéricamente esta diferencia, podemos confirmar a nivel superior que es 115 en el ojo derecho y a nivel inferior que es 155, una diferencia de aproximadamente 40 micras a diferencia del ojito izquierdo que es 159 y 169. Es decir, aún dentro de la normalidad, la base normativa no nos va a hacer el diagnóstico. Cuando hacemos un examen en este paciente, observamos una hemorragia en llama en el polo superior que corresponde al adelgazamiento y observamos un escalón nasal en el polo contrario al polo superior, lo cual confirma nuestro diagnóstico. Esto es un green disease. Ojo, mucho ojo, esto es glaucoma. En el caso número dos, es una femenina que llegó a la clínica de 71 años con agudeza visual 20-20, asintomática, sin tratamiento, con presiones altas. Cuando observamos los mapas topográficos, podemos ver rápidamente que en el ojo derecho hay una disminución importante del Renefel con una predominancia de colores muy fríos. Prácticamente el ala inferior de mariposa del polo inferior del ojo derecho está ausente y en el ojo izquierdo vemos una zona bien delimitada de un color frío lineal que podemos ver una correspondencia en los mapas de desviación. ¿Qué nos dice la desviación? Bueno, comparado a estos promedios con la base normativa, el ojo derecho tiene una anormalidad en 1% donde están los colores rojos y el ojo izquierdo donde está esa línea roja muy específica. Si vamos al TISNIR, como les había dicho anteriormente, podemos ver un recorrido prácticamente normal en el polo superior de ambos ojos, nasal por igual y ya en el polo inferior, que es donde estamos notando el cambio por glaucoma, como el ojo derecho representada por una línea lineal, disminuye hacia los rangos rojos de la base normativa. Cuando vemos la imagen de las células ganglionares, podemos ver el signo del que le estuve hablando, del NITULUS SHELL. Esa predominancia, esa vulnerabilidad de la zona inferotemporal de la mácula que se ha demostrado ahora que es típica en pacientes con glaucoma, es lo que notamos el día de hoy con esta imagen. Realizamos campos visuales para buscar la correlación entre los CT y los campos visuales. Decidí tomar los mapas de desviación, poner uno al lado del otro, transparentar uno de ellos para ver si encontrábamos similitud entre los daños estructurales y los daños funcionales encontrados en el campo visual. Fíjense que en el campo visual tenemos un arcuato superior con un escalón que estaría dado por una lesión en el polo inferior de este nervio y un respeto preciosísimo de lo que es el inicampo inferior que se atribuye a la lesión que respeta en las células ganglionares en la mácula este cotoma que estamos viendo. En el ojo izquierdo no tenemos una alteración funcional tan importante puesto que el polo inferior del ojito izquierdo en promedio no estaba fuera de los límites normales porque tiene lesiones sectorizadas focales aunque ya podemos ver una depresión superior y un escotoma que respete el inicampo inferior que está relacionado con relación a las células ganglionares. El caso número 3 es un masculino de 50 años con una agudeza visual de 20-25, visión borrosa sin tratamiento con presiones de 17 y 32. Y fíjense estos mapas topográficos son totalmente diferentes al previo. Yo he notado que en glaucoma los pacientes que manejan presiones más altas tienen disminuciones del RNFL mucho más difusas que focales. Esto es un caso que lo corrobora. En el ojo derecho vemos una disminución de los colores cálidos a nivel general pero vemos una distribución en alas de mariposa en tonos amarillos. Y en el izquierdo sí vemos focalmente colores fríos lo cual nos dice que hay ausencia del RNFL en esa zona. Cuando vamos a los mapas de desviación para ver si estos grosores que estamos viendo en el mapa topográfico han sido comparados con la base normativa y si son considerados normales, anormales o medio anormales. Y efectivamente en el ojo izquierdo vemos notablemente muchos colores cálidos rojos que representan anormalidad. Cuando evaluamos el perfil TISNIP podemos ver la disminución en el ojo izquierdo representada por las líneas punteadas del grosor del RNFL en el polo inferior. En este caso también vemos el signo del NITILUS-SHELL en este paciente donde se respeta el RAFE donde hay una predisposición y vulnerabilidad en lo que es la mácula inferotemporal y donde evidentemente el diagnóstico es certero. Les traje en este caso un GPA para que vean a veces los glaucomatólogos queremos hacer un diagnóstico de la primera vez pero no es posible. Este paciente, su primer campo visual fue con falsos negativos muy altos hizo un típico hoja de trébol por desconcentración durante el estudio y luego de tres campos visuales pudieron obtener un campo visual normal. Y quiero traerles a colación lo más interesante de este caso. Si vemos la topografía vemos ausencia de colores cálidos. Si vemos la numeración vemos un polo inferior con 85 micras de grosor. Si vemos la distribución por hora de este polo inferior vemos 71 fuera de lo normal 103 normal y 81 normal. Esta es la explicación por la cual este paciente no tiene daños en su campo visual superior porque aún en el polo inferior tiene suficientes células para poder tener un campo visual funcional. Hay mucha actividad macular y como vemos en el ojo izquierdo pasa diferente. Fíjense el ojo izquierdo también empezó con hoja de trébol terminamos con un campo visual confiable con un arcuato superior y mucha actividad nasal y en este caso la cifra en micras del grosor del polo inferior es 59 y sí se corresponde a tres horas en la distribución horaria del RNF de ausencia total de fibras nerviosas y esto tiene una repercusión en su campo visual y es el defecto que hoy vemos. A este paciente se le realizó un campo visual 10-12 estímulo 3 para buscar daños en el polo superior que correspondan a los daños maculares y aquí encontramos algunos esto seguirá en seguimiento. Esta es la actividad macular que pudimos obtener en el corte de células ganglionares. El caso número 4 es una femenina de 35 años con una agudeza visual 20-20 un padre con glaucoma y presiones altas. Cuando observamos la topografía de ambos de sus ojos podemos notar levemente que el ojo izquierdo tiene una disminución de colores cálidos en una de sus alas. Cuando vamos a los mapas de desviación y el equipo compara con la base normativa de la edad nos arroja la información de que este grosor de células de RNF está totalmente normal dentro del 95% de la normalidad. Cuando evaluamos el perfil TISNIP vemos una simetría bastante interesante entre ambos polos y todos los grosores del RNF. Sin embargo cuando vamos a evaluar las células ganglionares vemos la topografía de células ganglionares con, vamos a decir algunos colores cálidos pero temporalmente un adelgazamiento tal vez. Cuando se compara con la base normativa y los mapas de desviación salen a relucir pues definitivamente hay actividad hay pérdida de las células ganglionares principalmente en la zona inferotemporal zona conocida como vulnerabilidad en glaucoma. Cuando hacemos un 24-2 efectivamente un paciente perfectamente bien tiene sus polos inferiores y superiores intactos no tenemos por qué encontrar arcuatos superiores inferiores escalones pero sí tenemos actividad macular. Efectivamente hacemos una curva horaria la paciente maneja presiones de 30 en el ojo izquierdo que es el ojo que estamos viendo disminución en la calidez del polo superior y básicamente es su ojo izquierdo que la mayoría del tiempo tiene presiones por encima de 20. Ojo esto es glaucoma y la base normativa nos decía que no en la evaluación de los polos. Este es un caso número 5 de una femenina de 35 años con agudeza visual 20-20 y un abuelo con glaucoma. Si vemos la topografía de estos nervios vemos topografías muy bonitas colores cálidos simétricos alas de mariposa reloj de arena y podemos interpretar con buenos cruzores que los mapas de desviación no nos van a dar mucha información relevante. Aquí se ve tal vez en los polos temporales colores amarillos como de un 5% pero nada concreto. Cuando evaluamos el perfil TISNIP podemos ver que el ojo derecho y el ojo izquierdo tienen una simetría parecida y en este caso es posible que esté tilted porque cuando observamos el nervio óptico en la distribución horaria y el RNFL vemos ahora 7 en el ojo izquierdo un grosor de 140 y ahora 5 respectivamente en ese mismo ojo una leve disminución de grosores. O sea que es posible que este RNFL estemos hablando de un paciente levemente tilted. Ante la sospecha de un paciente y vuelvo atrás con muchos rangos rojos en la parte de los números vamos a las células anglionarias que está pasando veo colores cálidos en la topografía con una buena distribución y bueno efectivamente no hay daño las células ganglionarias de la mácula se han mantenido sumamente bien vemos topografía colores cálidos alas de mariposa mapa de desviación algunos cambios temporales 24-2 100% normales actividad ganglionar en las células de la mácula 100% normales vamos a hacer una curva curva todas las presiones por debajo de 15 esto no es glaucoma y la base normativa nos decía que sí ojo y para finalizar algunos puntos clave que quiero que llevemos a la casa pues primero la correlación de la evaluación por OST de RNFL y células ganglionarias tienen mucho valor en detectar glaucoma temprana luego entender la topografía normal del RNFL nos va a ser cada vez más independientes de la base normativa y esto es algo que tenemos que tener claro principalmente en los casos donde los daños funcionales y los daños estructurales no nos compaginan y esto es parte de nuestro diario de vivir el glaucoma prefiere el daño de la mácula inferotemporal tenemos que incluir en todos nuestros pacientes con campos visuales 24-2 sin defectos funcionales asociados a defectos estructurales un campo visual 10-2 estímulo 3 para detectar estos patrones de defectos o escotomas dentro de los dos grados y por último la evaluación estructura-función del glaucoma está en constante evolución lo que hoy sabemos mañana cambiará o sea que debemos actualizarnos constantemente muchas gracias doctor por su invitación muchas gracias a la doctora Rachel Pichardo por ayudarme también con la edición de esta presentación gracias Patricia vamos a dejar de compartir pantalla para tener un conversatorio sobre esto del OCT sabes que uno crece en la era donde no existía el OCT sino que teníamos que dibujar cuidadosamente nuestras papilas y luego así era que le da luego vino la fotografía y luego vino claro el OCT que cambió toda la forma en que manejamos el glaucoma pero hay varias preguntas prácticas y empezamos con la frecuencia con la que se debe ordenar o realizar una tomografía de coherencia óptica ¿cómo lo haces? en un paciente ya con el diagnóstico del glaucoma o para detectar o excluir el diagnóstico ¿cómo manejas la situación? por supuesto cuando se levanta la sospecha de glaucoma en el consultorio se le envía al paciente una batería de análisis de estudios diagnósticos el OCT yo tengo por ley que cuando sale fuera de la base normativa algún rango debe repetirse yo hago dos tomas ante un OCT anormal en el mismo momento el mismo día toma de capa de fibras nerviosas toma de células sanglionares dos veces porque incluso haciendo el OCT el mismo día al mismo paciente la base normativa puede interpretarlo diferente y algo que estaba verde puede aparecer en una segunda toma como amarillo e incluso rojo siendo la mácula uno de los cortes que más me gusta porque es repetible y no tiene la emergencia de los vasos sanguíneos como hablábamos en el RNF que muchas veces da muchos falsos negativos y positivos esto es el primer intento OCT campo visual paquimetría y gonioscopía como la evaluación general del paciente el OCT yo lo repito a los nueve meses no al año es una forma de acelerar el proceso de seguimiento del paciente y no perderlo porque los pacientes se pierden y el campo visual dependiendo de la sospecha en el primer año yo hago cuatro campos visuales cuatro cada tres meses para que el GPA ya pueda tomar a final del año un campo visual como base para la comparación y las evaluaciones posteriores no se escucha doctor en lo que es el patrón preferido de práctica o preferred practice pattern miras el paciente detectas o estableces la sospecha luego el seguimiento es cada tres meses ¿verdad? vas a estar mirando el paciente cada tres meses y al noveno es decir a la tercera visita le vas a mandar a repetir el OCT bien en el campo visual vas a hacer un 24-2 de entrada o siempre vas a hacer también el 10-2 de entrada de entrada de entrada hago un 24-2 si los daños estructurales en este paciente se enfocan en un daño macular de células ganglionares preservando los polos superior e inferior yo hago un 10-2 de manera obligatoria o sea si hay actividad macular y no hay actividad en los polos hago un 10-2 sin embargo usualmente cuando hay actividad adelgazamiento del RNF en los polos superior o inferior hay un arcuato o un escalón entonces eso ya yo lo puedo ver en el 24-2 realmente no lo puedo ver en el 10-2 y ya en el 24-2 la imagen funcional corresponde con el daño en el nervio óptico o sea que solamente cuando hay actividad macular en ausencia de actividad de RNF y esto va a ser por la conferencia que viene ahora luego estableces que tiene o sospecha de glaucoma o glaucoma vera y vamos a decir que en esa visita del noveno mes ya bajo tratamiento hay un deterioro en tu OCT y en tu campimetría ¿cuál es tu próximo paso? bueno la curva de presión horaria para mí ha sido de gran ayuda porque le puedo explicar al paciente qué es lo que está pasando usualmente son pacientes que no tienen ningún síntoma entonces si la presión una vez establecida la piometa de este paciente con el diagnóstico nuevo de progresión yo me me propongo con el paciente con la curva de presión horaria la cual lo que hago es un promedio de la curva de presión horaria hago cuáles son los rangos más grandes de fluctuación y les explico que no solamente quiero bajar el promedio con cualquier terapia nueva ajustada o cirugía sino que quiero disminuir el rango entre el promedio y el valor más alto durante 24 horas porque la fluctuación se ha visto que no solamente la presión per se es lo que hace esa vulnerabilidad en los polos entonces me planteo a los nueve meses hay progresión qué estamos haciendo monoterapia dos terapias el SLT para mí ahora mismo es first line treatment yo estoy haciendo SLT en todos los ángulos que me lo permitan incluso antes de introducir cualquier medicación o sea que automáticamente el paciente me llega con alta sospecha yo empiezo con el SLT y si a los nueve meses aún progresa puedo repetir el SLT aún haya dado 360 grados de 120 de 110 a 120 spots o puedo inducir y incluir más medicación si SLT no funciona medicación no funciona depende si es un ángulo estrecho clear lens extraction y valoramos con el paciente las opciones quirúrgicas recuerdo en la visita que hiciera el doctor Juan San Paulesi que él abogaba mucho por el SLT de entrada como la primera línea de tratamiento sabiendo que muchas veces te ganabas 5 años sin terapia y todavía al quinto año podías tener que repetir la SLT y todavía ibas con ventaja y además y todo el famoso estudio donde se demostró que había mejor respuesta a los análogos de prostagrandina cuando tenían SLT previo que cuando no lo tenían o sea que hay razón de más para tener el SLT allí luego viene el tema del campo visual que realmente está amenazando la visión central y qué significa eso para ti bueno por alguna razón hay pacientes con glaucoma que tienen la zona de vulnerabilidad macular inferotemporal más vulnerable que otros porque hay mucho glaucoma que respeta la celula de aclaraciones maculares y es ahí donde todavía tenemos que determinar cuál es el glaucoma que me afecta a los polos y que funcionalmente afecta solamente la parte arcuata y los escalones y cuál es el glaucoma que afecta a los polos empezando por una alteración macular ahí hay diferencias clínicas y esto va a complejizar el diagnóstico de glaucoma aún siendo ya sea abierto cerrado los picos las fluctuaciones pero definitivamente el daño macular debe de ser registrado por un diestos para nosotros poder ver si hay algún cambio y qué está sucediendo todavía yo no tengo una cosística muy alta pero la voy a empezar a hacer para ver cómo puedo correlacionar los diagnósticos ¿sabes qué? Vivimos en un país caribeño donde tenemos características raciales con una predominancia afroamericana yo sé que has estado en el hospital y yo simplemente quisiera oír de ti las observaciones que tienes cómo se manifiesta el glaucoma en nuestro medio sobre todo a nivel hospitalario y cómo lo ves quizás cuando estuviste haciendo el fellow en pacientes de anglosajones o pacientes de clase europea en comparación con lo que estamos dando en los pacientes hospitalarios ¿cuál es la diferencia? para mí fue impresionante empezar la práctica privada y notar ese cambio brusco un cambio brusco sobre la manifestación clínica de un glaucoma hospitalario y las manifestaciones clínicas de un glaucoma que no lo era que era de clínica y yo pienso que el glaucoma en el hospital sucede en pacientes que no tienen una constante demanda de una visión específica una buena visión y no se dan cuenta de los cambios son pacientes que de repente duran varios meses con molestias y que no acuden a una consulta esto sumado con un glaucoma agresivo porque hay glaucoma de raza negra que en cuestión de años uno dos tres años puede tener una progresión en la excavación que produce una visión tubular y que declara al paciente legalmente ciego en poco tiempo o sea que definitivamente la raza al igual que la oportunidad del paciente de darse cuenta que tiene un problema o la oportunidad del paciente de darse cuenta que los ojos pueden enfermarse y que hay ceguera que no se cura muchos pacientes con glaucoma llegan al consultorio diciendo bueno ya me toca curarme opéreme ok no es catarata es una enfermedad que no es curable y muchas personas tienen todavía la idea de que todas las cegueras son curables y esta no lo es y eso pasa mucho en el personal hospitalario gracias Patricia con eso y por las limitaciones de tiempo me despido en este momento no te me vayas porque viene algo que es muy pertinente a lo que acabas de decir de la práctica hospitalaria ha sido una conferencia magistral yo te lo agradezco y le damos paso a nuestro querido Julio Navarrete con su segmento foro de residentes en foro de residentes en ICAPS franja ocular muy buenas tardes a todos bienvenido a este segmento del foro de residentes antes de presentar al doctor que va a presentar quisiera agradecer a la doctora Franco y felicitarla porque es una clase que ha resumido un tema que para cualquier residente en formación y oftalmólogo general puede resultar complejo pero lo ha hecho de excelente forma de igual manera me encantó la discusión con el doctor Valle y las opiniones impartidas y aquí abrimos la puerta hacia un tema que es pienso yo de los que más saca de confort a los glaucomatólogos y a los oftalmólogos generales es ese paciente que no sabemos dónde ponerlo es ese paciente que no sabemos si tiene glaucoma todavía no lo tiene lo va a tener en el futuro es ese sospechoso de glaucoma al que estamos siguiendo muy cercanamente porque como dijo la doctora Franco si nos descuidamos con ese paciente todo se puede ir muy mal y luego tenemos el otro caso tenemos el paciente que tiene la presión elevada pero no tengo justificación clínica para decirle que tiene glaucoma y un caso aún más complejo es el paciente donde tenemos tenemos glaucoma está empeorando pero la presión está normal qué hacer con esos pacientes y aquí es donde nuestro residente el doctor Yamil Poletti toma el reto de asumir este tema y presentarnoslo el día de hoy Yamil bienvenido muchas gracias por la presentación Julio para mí es un honor presentar este tema es un tema me parece muy interesante ya que es todo un arte el manejo de la hipertensión ocular así como también el diagnosticar un glaucoma normotenso entonces bueno sin más preámbulo vamos a entrar al tema y a comenzar entonces a manera general vamos a dividir esta clase en cinco puntos donde vamos a dar una breve introducción luego vamos a pasar ya a hablar de la hipertensión ocular y algunos estudios que aportaron una información muy importante luego pasaremos ya a hablar del sospecha de glaucoma cómo lo definimos algún algoritmo que podemos seguir y de ahí viene el tema de glaucoma normotenso igual cómo lo vamos a definir cómo lo vamos a manejar y para terminar la clase dejaré algunos puntos que me gustaría que todos pudiesen llevarse a casa entonces primero que nada hay que saber que el glaucoma es una enfermedad una neuropatía óptica que se caracteriza por una remodelación de la cabeza del nervio óptico que tiene unas características típicas en este caso vemos un nervio normal que cuando ya se torna un nervio glaucomatoso vamos a ver algunos cambios muy característicos tanto a nivel estructural del nervio como también a un nivel funcional como vemos ahí en el campo visual que la doctora muy bien ha explicado en la presentación previa el glaucoma es considerada la segunda causa más común de ceguera mundial y a nivel mundial se ha estimado que el 7% de la población presenta ceguera bilateral debido a esta enfermedad todo esto nos hace ver que es importante reconocer qué pacientes tienen riesgo a desarrollar esta enfermedad para nosotros poder tener una detección temprana y dar un manejo adecuado de esta patología entonces comenzando por el tema de hipertensión ocular la hipertensión ocular se va a definir como ese paciente que nos llega con una presión que se encuentra elevada según sea basado por la media ya luego de que se ha estudiado muchos valores se estima aproximadamente de 21 milímetros de mercurio pero esta presión elevada se va a asociar a una ausencia de daño estructural como vemos ahí un nervio totalmente normal un OCT que se ve muy bien y también en ausencia de un cambio funcional ahí vemos un campo visual que está perfectamente nítido entonces se estudió la prevalencia de estos casos de hipertensión ocular y en algunos estudios que se hicieron por ejemplo en una población de mexicanos y americanos se encontró que el porcentaje era de 3.56% algo similar se había visto en un estudio en australianos en el que se encontró una prevalencia de 3.7% acá viene un estudio que a mí me pareció muy interesante básicamente por el tipo de población que encontramos acá nosotros en el hospital que es un estudio que se llama el Barbados Eye Study que es un estudio en la población afro-caribeña y acá vamos a ver que la prevalencia de hipertensión ocular en esta población es cuatro veces mayor de lo que se puede ver en los estudios previamente mencionados ahora esto tratando de buscarle una explicación del porqué nos vemos atrás a la historia y ver cómo es la migración de los esclavos que vienen desde el África hacia las Américas y podemos ver que el área del Caribe donde dice West Indies es uno de los lugares en el que hubo mayor migración de estas personas y es quizás por ese motivo que podemos ver una prevalencia de hipertensión ocular alta en los afro-caribeños al igual que se evidencia en los continentes africanos en el continente africano un estudio en Framingham también mencionó de que la presión intraocular puede variar según la edad viéndose que en menores de 65 años tan solo el 6.2% presentaban una presión por arriba de los 21 milímetros de mercurio mientras que los mayores de 75 ya ese porcentaje iba creciendo hasta un 8.7% ¿qué tenemos que hacer cuando evaluamos un paciente? al igual que cualquier otra consulta médica es importante hacer un juega un rol muy importante en la historia clínica y la evaluación de este paciente ya que número uno debemos descartar que no haya una causa secundaria de por qué nuestro paciente tiene la presión elevada puede ser por ejemplo por un trauma ocular que haya producido unifema como vemos en la imagen el uso de algún medicamento como lo son los corticoides o por ejemplo si ese paciente tiene una uveitis de hecho se dice que es una buena práctica también medir la presión intraocular en varias ocasiones ya que algunas veces puede deberse que el resultado se da por la persona que manipula el aparato para medir la presión el tonómetro o también puede ser por el mismo tonómetro porque los diferentes tonómetros nos pueden dar valores muy distintos este es un estudio el ocular hypertension treatment study que para mí es uno de los estudios que dio muchísima información para nosotros los oftalmólogos yo quiero que vean el área donde está resaltada el objetivo más principal de este estudio fue predecir que pacientes que tenían esta hipertensión ocular iban a desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto el estudio definió estos puntos que les presento aquí comenzando primero por el espesor corneal se vio que el grosor corneal central de 555 micras o menos significaba tres veces más riesgo de progresión a glaucoma a los cinco años asimismo los pacientes con edad avanzada tienen mayor riesgo a convertir una hipertensión ocular a un glaucoma la presión intraocular elevada también se se registró y se evaluó que había un riesgo relativo de 1.1 por cada milímetro que se iba de presión que iba aumentando asimismo en el estudio de campo visual también la deviación estándar podía indicarnos si es que hay un mayor riesgo de progresión el nervio óptico si es que tenía una excavación mayor o si es que había una aparición de la hemorragia de disco óptico la cual aumentaba en 2,6 en 2,6 veces más el riesgo de desarrollar un glaucoma en el estudio del OHTS también mencionaron que la raza podría jugar un rol como un factor de riesgo sin embargo solamente se dio de una forma significativa en un análisis univariado en este análisis lo que se vio es que la raza negra podía tener hasta 4 veces más probabilidades de desarrollar un glaucoma primario de ángulo abierto cuando se encontraba con una hipertensión ocular otros factores que también se habían asociado pueden ser la miopía la diabetes migraña o la presión arterial sin embargo estos no fueron totalmente confirmados en este estudio acá les presento una tablita resumen en lo que vemos que según la OHTS si nosotros tuviésemos un paciente que se encuentra con una presión de 24 y un espesor de 555 micras y que se encuentra entre 555 y 588 ese paciente tiene el 10% de esos pacientes convertían a glaucoma primario de ángulo abierto un estudio europeo recolectó estos datos y los unió a los suyos teniendo esta tabla un poco más actualizada y que podemos digamos extrapolarlo a la población en general en el que vemos que esos mismos valores vamos a ver que es un 4% de los pacientes que se encuentran en los valores ya mencionados esta es una tablita que la realizó Mansberger en el que con los datos de estos dos estudios el OHTS y el europeo se pudo estimar el riesgo de progresión dentro de 5 años como vemos ahí se mencionan los puntos ya previamente mencionados como factores de riesgo y se les colocó un puntaje y luego se podía hacer una estimación de cuál es la probabilidad de que nuestro paciente desarrolle un glaucoma dentro de 5 años eso me parece de gran importancia y que todo residente incluso podría tener en su consulta para poder guiarse cuando tenemos un paciente con una hipertensión ocular que tiene un riesgo de desarrollar el glaucoma entonces ¿cómo nos vamos a manejar con eso? el manejo siempre se repite en todas las en las exposiciones que se habla de glaucomas que tienen que ser individualizado en el paciente entonces basándonos en la tablita previamente vemos que nosotros podemos estratificar a nuestro paciente y ver si él tiene un alto riesgo un riesgo moderado o un riesgo bajo al paciente con riesgo moderado a alto se le debe educar sobre el riesgo de la progresión y los posibles riesgos y beneficios que podrían traer el tratamiento entonces por ejemplo en el estudio del OHTS se vio que el uso de tratamiento en los pacientes con hipertensión ocular que tenían este riesgo se iba a reducir en un 50% la tasa de progresión de los pacientes si es que se les iniciaba tratamiento en un momento adecuado por ejemplo en el periodo de 5 años el 9% de los 9.5% de los pacientes que fueron observados progresaron a glaucoma en comparación al 4,4% que fue el grupo de los tratados ¿cómo debemos hacer un seguimiento en nuestro paciente? esto también se va a basar en la misma tabla que había mencionado previamente cuando tenemos un riesgo bajo o moderado el examinador puede ser examinado al paciente una vez al año por ejemplo pero si nosotros ya tenemos un mayor riesgo no está de más que el paciente deba citarse cada 6 meses pasamos ya luego al tema de sospecha de glaucoma acá les presento una imagen de un juego muy conocido acá tenemos un glaucomatoso entre nosotros es decir que nosotros tenemos que sospechar siempre de nuestros pacientes y ver bien ese nervio óptico cuando estamos en la oficina con nuestro paciente bien la sociedad americana divide o define en la sospecha de glaucoma como lo siguiente como una apariencia sospechosa del nervio óptico en ausencia de un defecto del campo visual como una apariencia sospechosa en la capa de fibras nerviosas pero con una ausencia nuevamente de un defecto en el campo visual o un defecto de campo visual que sea subjetivo a glaucoma pero no hay ningún cambio subjetivo en el nervio óptico para para el abordaje de un paciente con sospecha de glaucoma se formuló este algoritmo también realizado por la sociedad americana donde habla que cuando tenemos una sospecha de glaucoma tenemos que hacernos una pregunta ¿este paciente es de alto riesgo o no es de alto riesgo? si el paciente no lo es como mencionamos antes el seguimiento lo podemos hacer a los 12 meses pero si el paciente ya entra dentro de la definición de alto riesgo es importante valorar el riesgo y beneficio de iniciar un tratamiento en él si se decide tratar lo que se va a realizar es un si se decide no tratar mejor dicho lo que se va a hacer es un seguimiento en menos de 12 meses pero si se trata primero es importante establecer una presión intracular meta y de eso va a depender cómo vamos a seguir a nuestro paciente si el paciente no llega a la pi o meta lo que se tiene que hacer es una evaluación continua y se puede considerar si es que hay que ajustar el tratamiento hasta que una vez se logre llegar a esa presión si el paciente llega ya se puede hacer un seguimiento luego de los 12 meses ahora pasaremos a hablar sobre el glaucoma normotenso el glaucoma normotenso o de tensión normal es una neuropatía óptica caracterizada por la presión estadísticamente normal es decir menor de 21 milímetros de mercurio pero vamos a encontrar estos cambios estructurales y funcionales característicos de un glaucoma la prevalencia de este también se estudió se hizo el Bieber-Dam Eye Study que encontró una prevalencia se dice que el 32% del total de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto tenían una presión por debajo de los 22 milímetros de mercurio luego el Early Manifest Glaucoma Trial habló de que había una prevalencia del 52% de los pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto y acá es donde viene un dato muy interesante en un estudio que se hizo en Japón se evidenció que había por ejemplo de una prevalencia de glaucoma primario ángulo abierto era de 3,9% y de estos el 92% de los sujetos tenían una presión por debajo de 21 milímetros de mercurio de hecho la presión media que se halló era de 14.5% aproximadamente en UpToDate se menciona que en el continente asiático por lo menos el 40% de la población tiene un glaucoma normotenso ahora volvemos a ese estudio que habíamos mencionado antes el Barbados I Study habla de que en los afrocaribeños hay un porcentaje muy similar de 47,8% cuando hablamos de la patogenia cómo es que se produce este glaucoma normotenso realmente no se encuentra del todo comprendido se habla de que pueden haber factores genéticos como el gen de OPA1 factores vasculares por ejemplo una presión diastólica baja o una presión sistólica baja también que explica como que no hay una hay una perfusión reducida en los elementos de la glía del nervio óptico y eso lo vuelve más susceptible a presiones quizás más bajas y también se piensa que puede haber algunos factores autoinmunes ya que se han encontrado anticuerpos serológicos elevados en este tipo de pacientes las manifestaciones clínicas que vamos a ver van a ser muy similares a las de cualquier otro glaucoma primario de ángulo abierto lo que vamos a poder evidenciar característico con más importancia es la hemorragia de disco ya que es más común encontrarlo en un glaucoma normotenso a menudo es bilateral sin embargo la afectación puede ser asimétrica y se va a ver más avanzado el glaucoma en el ojo que presenta una presión más elevada se sugiere que puede haber dos tipos de glaucoma normotensivo uno esclerótico en el que se va a ver una palidez del nervio y uno isquémico que es en el que vamos a ver esos notch o muescas focales en el borde neurorretiniano para el diagnóstico es importante que se haga primero que se mida bien la presión intraocular del paciente a través de una tonometría de aplanación y en varios momentos ahí es donde se puede hacer la curva diurna por ejemplo como mencionaba la doctora previamente o también se puede hacer un I care home mandando al paciente a casa con un tonómetro que nos pueda indicar cómo maneja las presiones el paciente durante el día si es que no se puede hacer eso también lo que se puede hacer es citar al paciente a consulta desde muy temprano y hacerle una medida continua para ver más o menos cuál es la fluctuación de presión que este paciente pueda tener en esta tablita de acá presento por ejemplo algunos hallazgos que nos pueden indicar de que quizás no nos encontramos frente a un glaucoma normotensivo sino que puede ser otra cosa como por ejemplo si es que vemos que no se respeta perdón si es que vemos que respeta el eje vertical si es que hay una pérdida inexplicable de la visión de la huesa visual o una discromatopsia desde muy temprano o una palidez del nervio muy marcada entonces podemos ver por ejemplo algunos diagnósticos diferenciales que pueden ser las drusas del nervio óptico puede ser una neuropatía óptica isquémica anterior deficiencia de vitamina D entre otras cosas nuevamente el manejo como se mencionó antes debe ser individualizado no existe una fórmula de cuál es el objetivo ni cómo hay que manejar al paciente siempre uno tiene que basarse en la gravedad de la enfermedad en la presión intraocular y en la edad del paciente se habla de que por lo menos lo que se debe buscar es reducir en al menos un 30% para nosotros poder retrasar la progresión de la enfermedad en un glaucoma normotenso ahora bien para llevar a casa básicamente lo que me gustaría que todos los que estén viendo esta presentación se lleven consigo sería número uno los factores de riesgo que el OHTS muy bien nos brindó esa tablita que mencioné previamente que nos va a ayudar a certificar a nuestros pacientes y poder determinar cuándo le vamos a dar tratamiento al paciente cuándo lo vamos a observar qué tan seguido lo vamos a ver es una tablita que yo siento que da muchísima información y es muy práctica nuestro algoritmo de cómo manejar la sospecha de glaucoma basándonos nuevamente en un paciente con alto o bajo riesgo y luego las características del glaucoma normotensivo que es por ejemplo la hemorragia de disco y ese notch que puede aparecer en el margen en el anillo neurorretiniano así también como recordar que siempre el manejo tiene que ser individualizado de cada paciente según la gravedad que tiene el paciente la edad la raza puede ser también la historia familiar de glaucoma quiero agradecer a la oportunidad de poder estar aquí con ustedes una pequeña fotografía de todo el equipo acá del hospital Elías Santana y dejarles una pequeña frase que a mí me gusta mucho que es cuando aprendamos a soñar despiertos no queremos volver a cerrar los ojos los invito a todos a soñar a seguir cumpliendo sus sueños a todos los que están en esta bonita etapa de formación para llegar a ser oftalmólogos de éxito y ayudar a nuestros pacientes en la prevención de la ceguera muchísimas gracias estas son las fuentes de donde he preparado las clases del día de hoy y eso sería todo de mi parte Yamil no dejes de compartir y pasa a la tablita precisamente de la puntuación porque yo quiero que le expliques porque son tantos números y columnas en qué consiste el uso de la tablita cuando te das un punto dos, tres, cuatro y en base a qué características es algo sencillo no te va a tomar más de un minuto sí, perfecto déjeme que voy a poner la diapositiva donde sale más grande entonces como le digo esta tabla la realizaron el doctor Mansberger que fue a raíz del pool de información que se obtuvo con la OHTS y el estudio europeo para estimar la progresión dentro de cinco años entonces los factores que habíamos mencionado previamente son los que se incluyen en esta y se le puso un puntaje del cero al cuatro y luego se hacía una sumatoria y a partir de eso nosotros podemos ver cuál es el porcentaje y el riesgo de progresión entonces por ejemplo tenemos ahí la edad la presión intraocular promedio el espesor el grosor central corneal el índice de copa disco vertical y la desviación estándar que podemos encontrar en un campo visual del paciente entonces podemos hacer un ejercicio tenemos un paciente que tenga 45 años con una presión que nos venga si hablamos de hipertensión con un por ejemplo un paciente con una presión en 24 y que tiene un espesor corneal de 551 con una excavación de 0.5 que es lo típico donde uno dice eso no es entonces de ahí ya más o menos estamos llegando a un puntaje de 7 y le mandamos un estudio por ejemplo un 2 ya le podemos poner un 9 entonces ahí yo ya sé que en 5 años el riesgo que mi paciente desarrolle el glaucoma es del 15% entonces si volvemos a la tabla donde se hacía el pool el promedio es de un 4% o sea un 15% es un porcentaje bastante significativo yo podría considerar ya hacerle un seguimiento a mi paciente y ver si es que yo deseo iniciarle tratamiento según lo que yo voy viendo en ese seguimiento que le vamos dando ¿no? entonces cada uno de esos parámetros la edad la presión el espesor tiene una puntuación y abajo la sumas y eso te da la característica de riesgo ahora quisiera ajá en el cuadro lo que he hecho es justamente encerrar ahí en esa línea rojita cómo es la sumatoria de los puntajes y el porcentaje que está estimado para que progrese muy bien entonces ahora deja de compartir y vamos a hablar precisamente de la hipertensión ocular vamos a invitar a la doctora Franco que entre también en la discusión decía Anderson que si tienes un paciente con hipertensión ocular es decir no tiene daño en OCT y tampoco en la campimetría uno en 20 luego dijeron que era más frecuente iba a desarrollar glaucoma entonces aquí viene el tema cuando vas a tratar a un hipertenso ocular lo vas a tratar a todos o vas a esperar que tenga daño o cómo decides cuál hipertenso vas a recibir tratamiento y cuál no Patricia bueno primero la historia familiar en la semiología cualquier paciente hipertenso ocular que tenga un papá con glaucoma para mí será un glaucoma o sea cualquier pariente cercano que tenga glaucoma es un red flag segundo tal vez soy muy agresiva médico joven yo le diera SLT a todos los pacientes hipertensos oculares yo pienso que es un procedimiento y no tengo ningún interés comercial pienso que es un procedimiento muy cómodo para el paciente indoloro que cuando se realiza correctamente las presiones intraoculares responden y bajan hasta un 20% y si los ángulos me lo permiten si fuera yo hipertensia ocular aún sin cambios yo aplicaría un SLT para ver qué respuesta me da y tener presiones más bajitas y daría un seguimiento de dos veces al año no menos luego 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 de que el paciente ya tiene glaucoma y vimos que es un porcentaje que a medida que va avanzando en edad yo le decía a Emil cuando preparaba su conferencia yo te puedo dar varios casos que cuando la presión está por arriba de 30 óyeme pero es que es seguro que va a pasar algo claro o sea yo espero y te digo hipertensión ocular y tengo paciencia y tolerancia pero cuando pasaste de 30 de nuevo enseñanza de anda es que las probabilidades de que pierda la visión y a veces en menos de 72 horas son altísimas la verdad es que usted incluyendo cuando es una presión sobre 30 en un postoperatorio de catarata o lo que tiene la obligación de reducir la presión intraocular y ya vimos que la preferencia de la doctora es la SLT siguiendo por el análogo de prostaglandina que sería su segundo su segundo tratamiento entonces hay una mezcla Patricia de genética como vimos en la parte afroamericana y también en la asiática específicamente en Japón que te hacen un glaucoma de presión baja normotenso aquí cuando nos hacen estudios de investigación nos dicen bueno busquen pacientes con presiones más por encima de 23 para estudiar que aquí no los hay aquí hay pero son las excepciones de la mayoría ya tienen una excavación a los 30 años con presiones de apenas 18 milímetros de mercurio y cuál ha sido tu experiencia con ella entonces cómo ajustas la presión meta para esos pacientes que tienen presiones bajas bueno los factores de riesgo para el coping del nervio óptico ahora se están haciendo muchos estudios con la diferencia entre la presión intracraniana función lumbar y la esa esa presión que maneja el nervio óptico en sus meninges contrarrestada con la presión que maneja el nervio óptico intraocular se está comparando se están haciendo asociaciones también con la apnea del sueño y muchos de estos factores que pueden estar provocando hipotensión vascular y por lo tanto isquemia en el nervio óptico si no hay rastros de presiones altas tenemos que buscar los factores vasculares hasta espasmos vasculares que estén disminuyendo la oxigenación del nervio óptico en estos países asiáticos el diagnóstico de normotenso ahora con el iCare Home y muchas de las técnicas también tenemos que considerar la prueba de hídrica que muchas personas después de un ayuno toman un litro de agua se observa el aumento de la presión intraocular porque es posible que no se estén detectando muchos glaucomas normotensivos son diagnosticados como tal porque estas fluctuaciones no se detectan los pacientes con ángulos estrechos muchas veces durante 24 horas nunca hacen un pico de presión y en un momento X en una actividad nocturna hacen picos y es en estos picos que sucede el coping y nunca encuentran el pico principalmente en asiáticos que tienen ojos pequeños entonces ahí habría que ver cómo vamos a terminar de saber qué es realmente normotensivo o si son picos que no se están detectando y complementarlo con el tema de la hipoxia del nervio óptico gracias 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 Yamil gracias Patricia ha sido un ICAP espectacular le estoy muy agradecido esto va a dar muchas vueltas yo les voy dentro de los estudiantes de glaucoma muchas gracias a los dos pasamos ahora a un segmento de última hora en ICAP franja ocular conoce las noticias de última hora pues ya es sabido por todo que salieron las vacunas ya hay 35 millones de norteamericanos que están vacunados la semana que viene llegan las vacunas a la República Dominicana ya se están colocando en Argentina en Chile en algunos de los países sudamericanos también Puerto Rico ya empezó dentro del personal sanitario la campaña de vacunación y mi mensaje de última hora es porque todos me preguntan cuál vacuna es la que me debo poner y la respuesta con el corazón en las manos con los conocimientos de medicina basada en evidencia del doctor José Guigún de Joaquín Fernández y todos los que han estado dándole seguimiento al COVID-19 es que usted se debe poner la vacuna que le ofrezcan porque el problema no es solamente suyo sino de toda la sociedad si nosotros elevamos el número de personas que están inmunizadas contra el COVID-19 tendremos la esperanza de poder detener esta campaña y ahí cito un comentario que hiciera Anthony Fauci cuando le preguntaron a él que si por qué vacunarse porque si uno dejaba que la enfermedad corriera pues entonces finalmente iban a salir todos vacunados igual y la respuesta de él con una risa en el fondo dice pero qué absurdo a ver en Estados Unidos apenas tenemos 35 millones de personas infectadas luego ya llevamos 350 mil muertos por COVID-19 y si queremos esperar a que lleguemos a la totalidad de la cobertura es decir que el 100% esté vacunado vamos a tener que multiplicar en estos momentos por tres o por cuatro el número de muertos estamos dispuestos a tener un millón y medio de muertos para no tener que ponernos la vacuna o lógico que no lo correcto es que se vacunen para que entonces por lo menos la mayor parte de la población esté inmunizada y hoy día hay otra razón por la cual la deben hacer porque es que no va a poder viajar ni a Europa ni a Estados Unidos ni entre muchos de los países de América Latina a menos que no después su carta de inmunización igual que hacíamos con la fiebre amarilla en resumidas cuentas la única manera de terminar esta pesadilla es si nos vacunamos olvídense de los comentarios de conspiraciones de la idea de que el chip que le van a inyectar todo eso se ha desmentido y se ha demostrado que es científicamente imposible que inyectando a través de una vacuna un ARN mensajero usted pueda cambiar el ADN de su persona eso no puede ocurrir de manera que tampoco tenemos la manera de cambiar el ADN de ninguna ojalá pudiéramos pues hacerlo para eliminar todas las enfermedades hereditarias pero hasta el día de hoy lamentablemente la ciencia no ha logrado hacer eso por ende la seguridad de las vacunas ha sido harto demostrada por la FDA y también de último minuto es que hoy justamente la FDA aprobó algo que en América Latina ya conocíamos que eran las propiedades de la ivermectina en la protección que nos brinda contra la neumonía a aquellos que están infectados con el COVID-19 de manera que vacunémonos recuerden que es importante actuar no de acuerdo a las pruebas sino a los síntomas que da esta enfermedad que son disnea falta de respiración depósitos sueltos fiebre anosmia y cuando tenemos esos síntomas por favor no esperen a la prueba empiecen el tratamiento de protección a los pulmones para evitar una tragedia con esto me despido y le doy las gracias a este hermoso grupo de colaboradores y los invitamos a nuestro próximo segmento aquí finaliza eye caps franja ocular te invitamos a conectarte la próxima semana y